Para que el cuerpo se mantenga vivo, todas sus células deben recibir continuamente nutrientes y oxígeno. Al mismo tiempo, deben recogerse el dióxido de carbono y otros materiales producidos por las células para eliminarlos del cuerpo. El sistema circulatorio es una red de vasos que distribuyen la sangre bombeada desde el corazón. Los vasos sanguíneos son tubos muy pequeños responsables de transportar la sangre por todo el cuerpo. El sistema circulatorio está compuesto por tres tipos de vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Una arteria es un vaso sanguíneo grueso que transporta sangre rica en oxígeno desde el corazón hasta las células y tejidos. Las venas transportan sangre pobre en oxígeno y productos de desecho hasta el corazón. Los capilares son de tamaño microscópico. Enlazan las arterias y las venas con los tejidos corporales. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se realiza a través de las finas paredes de los capilares. Las arterias transportan sangre a alta presión, así que sus paredes son mucho más elásticas que las paredes de las venas. En las arterias la sangre fluye por pulsos. La presión aumenta y disminuye constantemente ya que el corazón bombea sangre hacia las arterias a un ritmo de 70 veces por minuto. El efecto produce el pulso que se siente con la yema de los dedos sobre las arterias de la muñeca y del cuello. La sangre distribuye oxígeno, nutrientes y mensajes hormonales y recoge los desechos de los 60.000 millones de células del organismo. La sangre distribuye 1200 La sangre distribuye oxígeno, nutrientes y exca